mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos hoy estamos a lunes y aquí estamos en casita otra vez de nuevo ya no hayamos que hacer ya todo lo que teníamos que hacer ya lo hicimos y ya no quiero seguir limpiando la casa así que hoy salí nada más eso sí les digo a la tienda a comprar mandado porque qué creen que ya nos dijeron que mañana a las 5 el que viene siendo pues el martes a las 5 de la tarde nos empieza nuestro lockdown como quien dice nos van a encerrar también así que ya estamos a punto de empezar salí mis amigas tomando todas las precauciones ya ven de andarse lavando las manos de andarse limpiando las manos de no andar tantaleando tantas cosas aunque de repente si se hacen bolitas en las tiendas y pues ahí va uno a sacarle la vuelta no no es que les tenga uno miedo pero por nuestra seguridad mejor le rodea a toda la parte de los las cosas congeladas en la tienda por nuestra seguridad y por la seguridad de nuestros hijos que no queremos traerles ningún germen a la casa pues bueno espero que todos estén felices mis amigos espero y se la estén pasando bien en sus casas con sus hijitos con sus esposos aquí no lo hemos pasado jugando juegos miren aquí parece que miren aquí tienen uno 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 de uno un juego de uno y luego a por ahí hay otro que parece que nos hacen hacer cosas como dears o retos mientras lo juega uno hemos andado tenemos un puño de juegos y en eso nos hemos entretenido como familia en lotería apostando por el dinero porque ya andamos necesitados de dinero aquí no se crean gracias al eterno pues estamos bien mi esposo sigue yendo a trabajar así que pues a ver cómo nos va con este encierro aunque nos dicen que no el gobernador nos dijo que si queremos salir como a caminatas a los bosques o cosas así que lo hagamos mientras estemos seguros así que miren hoy me vine a comer con ustedes me vine a su casita así que corran vayan agárrense algo de comer porque hoy hoy yo me hice una fettuccine con parece que ya les había puesto una receta de cómo hacerlo que es con crema de esa con la que hace uno el pastel que la bate uno y se espesa pues de esa crema mantequilla claro yo hoy esta vez en mi receta parece que le echaba queso parmesano fresco en la tienda no pude encontrar queso parmesano fresco así que tuve que usar el seco así que vayan a comerse algo vamos a comer juntitas mis amigas ya que no podemos hacer lives porque he escuchado que se los están cortando a muchos es incluyendo a mi hermano uno parece que le cortaron su life miren le puse salsita yo ahí de tomatillo no se la quise echar arriba ya estoy babiendo no se la quise echar arriba porque como que la salsita de tomatillo es acidita y dije a lo mejor no va a quedar con el fettuccine así que mejor se la pongo yo al ladito y lo pruebo si le si queda pues bueno pero saben cuál si quedan muy bien la de todo jitomate asado con chirito salió muy rico aunque no tengan el queso parmesano fresco de todas maneras salió muy rico como les va mis amigas miren riquito el pollito si se ve muy rico es tomatillo asado tomatillo asado con chile de árbol seco asado también luego lo molí con un dientito de ajo así que está rico pues que les platico a ver dejen abro aquí para poner mi pierna para poder poder tener el plato que les platico mis amigas hablando en estos días les voy a traer yo sé que muchas de no de ustedes que están aquí conmigo en el canal les encanta mirar vídeos de ross voy a seguir buscando más vídeos forma de hacer más vídeos tengo un poquito como les dije el otro día de perfumes para grabarles y salió delicioso que comieron ustedes pero pues bueno les voy a hacer de los perfumes y que tengo otras ideas de vídeos que voy a hacer pero pues ahorita mis amigas vamos a tener que hacer lo que se nos se haga más fácil porque ahorita no tenemos muchas opciones y menos estando aquí en la casa que les platico eso sí les voy a platicar que supuestamente dijeron que han dado circulando una carta un aviso que supuestamente ross canceló sus compras ya ven que la mayoría de mercancía que venía de que llegaba ross viene de china así que cancelaron sus compras por tres meses así que puede ser que amigos esto vaya para hablar o no para semanas sino a lo mejor para meses y pues a lo mejor vamos a tener que estar si llegan a reabrir las tiendas como pueden escuchar si el ruido de mis chiquillos que están todos solidos estamos aquí en la casa así que hay mucho movimiento puede ser que que pues tengamos que si llegan a reabrir las tiendas que ahorita ya no se mira como que lo van a hacer porque como les digo empezando mañana todo está cerrado menos las tiendas de comida y las farmacias así que el chilito es tan chiloso así que no creo que vayan a abrir ross y pues para todas las que somos adictas a ese lugar ni modo nos vamos a tener que poner en cómo se dice cuando se limpia uno cuando está adicto a alguna sustancia o algo así a desintoxicar de ross porque pues ni modo nos la cerraron y todo y no hay otra opción he estado platicando con personas que viven en méxico y me dicen que la situación no está tan fea ya que ya las tiendas se miran llenas que la gente no está igual como aquí hoy me sorprendí porque cuando fui a comprar comida tienen como un vidrio en frente del cajero ya y tienen pedazos de tape puestos que yo bien mensota no me fijé de que tenían pedazos de tape puestos para que mantengan su distancia a las personas y yo me pasé la línea de tape que había y que me dicen que me regrese para atrás así que ni modo me tuve que regresar para atrás pero dije ok pues bueno no me no me sentí de que me hayan dicho que me regrese para atrás sino que me dije ok que bueno nos tienen reglas ya por nuestra seguridad y si hay que seguirlas en vez de sentirnos son como enojarnos hay que seguirlo lo están haciendo por nuestro propio bien deliciosa esta comida mis amigas ustedes que están haciendo ahorita o mis amigos pues que están haciendo ahorita para cocinar yo me yo lo que he estado tratando de hacer son cosas que rindan como digamos esto es bastante pasta pero tiene como unas tres pechuguitas de pollo para comerse sus pedacitos de pollo de vez en cuando pero no no tanto pollo pues por lo mismo de que pues queremos ahorrar porque no sabemos como les digo no sabemos para cuánto vaya esto así que hay que ahorrar ahorrar qué han hecho ustedes de comer saben qué es lo que pienso yo también que llenaría muy bien papitas con poquita carne molida como un caldo de papitas pero con carne molida o si no como un arroz con pollo también salió otra receta que pienso que estaría muy bien para esto con poquito pollo desmenuzado a lo mejor frijolitos al rato al lado pues al rato frijolitos al lado que también pienso que ayudaría a llenar a nuestros hijos que se sienta pues como que están que comieron bien son frijolitos arroz con pollo que más verduritas todavía se encuentran en la tienda que por cierto casi siempre a esto le pongo brócoli y hoy no traje calenle cuando hagan una pettuccine otra vez intentenlo hacer con una salsita al lado y sabe muy muy rico sabroso si hay algo que disfruto en esta vida es mi comidita no ya dejando de hablar de comida mi esposo estos días que ha estado aquí en casa se le ha pasado ejercite y ejercite así que en poquito tiempo voy a tener un hombre bien musculoso aquí de que se la pasa haciendo ejercicio no sé de dónde le salieron tantas fuerzas para ejercitar y tanta energía para andar corriendo no dijo el toribio el otro día en un en vivo no es siempre se la pasa corriendo eso sí se la pasa vuelta y vuelta y vuelta corre y corre y haciendo ejercicio así que qué bueno por él ahora lo que tengo que hacer es seguirle el seguirle el jueguito o seguirle la corretearlo pues para que yo también ponerme en forma en estos días que vamos a estar aquí encerraditos porque a lo mejor se le van a subir a uno las libritas aquí de estar sentado no haciendo nada por eso le dicen a uno y dijo el gobernador que nos mantengamos activos porque si no vamos a salir el otro día miré un meme donde o un meme donde salían unas como gorilas todos peludos cuando salgamos de la cuarentena o de nuestro encierro y amigas la verdad que a lo mejor si vamos a salir así estos últimos días no ya me estaba pasando con las desveladas que nos estábamos dando y luego todo como quien dice nada más no se peina uno como quien dijo alguien en los comentarios el otro día fodonga mode algo así o modo fodonga ya ya oiganme no no me peinaba no me maquillaba ya nada más aquí como zombie les digo caminando por toda la casa no haciendo nada pero no ya este este lunes hay que empezar de nuevo hay que arreglarnos hay que bañarnos y hay que ponernos bonitas se nos está pasando la mano con esto esto del encierro le está llegando uno a la cabeza y al rato no vamos a poder controlarnos no es todo mental yo creo todo esto viene mental todo esto es algo que podemos como quien dice si ponemos nuestra mente si la arreglamos a que no esto es como vamos a vivir de aquí en adelante por un buen tiempo tenemos que hacerlo el otro día escuché unas personas que andaban una pitadera de carros que por cierto aquí cerca de la casa y a lo que escuché está saliendo la gente a manejar y ponen luces en sus carros y van piti pite para traer alegría a la gente que alegría yo me asusté dije que está pasando y ya fue cuando mi hermano Ramón me dijo no andan repartiendo alegría por todas las calles así que es la nueva forma de repartir alegría o sentirse feliz yo no lo entiendo pero a lo mejor si le da alegría a gente mirar eso aunque ahorita como todos andamos paniqueados luego lo primero que hace uno es asustarse pues bueno mis amiguitas voy a intentar al ratito conectarme con mi teléfono porque pienso que a lo mejor si les trato de hacer un en vivo con el teléfono sea mucho más fácil de conectarse al internet que con mi computadora así que si miran un vídeo ahí que de repente aparece y no la verdad no está pasando nada es para eso tengo que hacerle un cale a poder comunicarme con ustedes sin que se nos corte tanto así que voy a hacer ese intentito si no pasa o si no se puede hablar pues bueno lo corto pero nada más es para calarle y acuérdense que no hay que decir nada de lo que está pasando porque parece que les están cortando los vídeos así que vamos a ver a seguirle adelante mis amigas déjenme termino mi comidita y pues hay que echarle ganas hay que echarle ganas no se me dejen caer no se me asusten y si se asustan asústense un ratito y luego póngase las pilas y desasústense porque de aquí no vamos vamos a durar un buen tiempecito así mis amigas así mis amigos que sigo diciendo mis amigas así que hay que ser fuertes hay que echarle ganas que esto es lo que estamos viviendo hoy en día y no hay vuelta atrás como dijo mi mamá el otro día pues ya estamos aquí mi hijita así que ahora tórenle hay que hay que echarle ganas a lo que venga y pues diviértanse sanamente con sus hijos hagan lo que tengan que hacer compren jueguitos pónganse a mirar una peliculita póngase a actuar a bailar a cantar lo que sea que las haga felices para poder hacer esto mucho más relajante y calmarnos y seguir adelante pues bueno mis amiguitas las quiero mucho espero y poder platicar con ustedes si me puedo conectar en el en vivo y si no pues aunque sea un ratito nada más a decirles hola y pues ver cómo están todas no se les olvide dejarnos un comentarito aunque ando atrasado ahorita en los comentarios pero voy a contestar contestarlos en cuanto tenga tiempecito ok las quiero mucho mis amigos y amigas los miro hasta el rato adiós